¿Qué prefiere la Biblia o el ron? Honestamente prefiero el ron hermano ¿Sí? ¿Qué preferís la Biblia o el ron? No, para el medio de Dios. ¿La Biblia o el ron? El ron hermano ¿Seguro? ¿La Biblia o el ron? Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, que me perdone Dios, pero el ron hermano ¿Sí, claro? Amigo, buenas tardes, ¿cómo está? Amigo, ¿qué prefiere la Biblia o el ron? ¿El ron? Honestamente prefiero el ron hermano ¿Sí? Amigo, cójalo, es suyo, hágale Hágale amigo, muchas gracias, yo ¡Mamira! Háblamelo hermanito, buenas, ¿cómo está? Mani, ¿qué preferís aquí las dos? ¿El ron o la Biblia? No, gracias hermano, no me agradezco Ah, una nomada mani No, no me agradezco, no me agradezco Ah, hágale hermanito, todo bien La madre, ¿cómo está? Aquí, vea, comiendo chuntaurito, ¿y usted qué es lo que hace? No, sí, vea, haciendo una dinámica, ¿qué prefiere? ¿La Biblia o el ron? El ron ¿El ron? Toda la vida, el ron Ah, sí, hágale, cójalo ¿O ya? Es suyo, hágale, cójalo duro, no le va a caer Vale, bendiciones, yo que lo disfrute Bueno, mi amor, muchas gracias Amigo, buenas tardes Amigo, ¿qué prefiere? ¿La Santa Biblia o el ron? Uy, rey, la verdad Ese Epa, mano, última palabra, última decisión Sí, ese, ese Hágale, hermano, todo bien, pues Una pregunta, ¿cuál el hijo de usted? ¿La Biblia o el ron? El ron ¿El ron? El ron ¿Seguro? Seguro Hágale, cójala No lo vayas a caer, cójala el ron nomás La Biblia, déjeme la aquí, cójala, duro Vale, gracias, ¿o yo? Que lo disfruten Amiga, buenas tardes, ¿cómo está? Bien ¿Qué prefiere? ¿La Biblia o...? No, gracias, gracias ¿Sí? ¿Por qué, amiga? No, 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 gracias En todo momento no, estoy ocupada Vale Hermano, ¿qué prefiere? ¿La Biblia o el ron? Hermano, iría para mano el ron ¿Todo bien? ¿En serio? Todo bien, mano Hágale, mano Amiga ¿Sí? ¿Qué prefiere? ¿El ron o la Santa Biblia? El ron, el ron, el ron ¿Sí? ¿En serio? En serio ¿Última palabra? Última palabra Muchas gracias, yo, amiga Ya está Amiga, ¿qué elige usted? ¿La Biblia o el ron? No, no, gracias, gracias ¿Coja uno? No, gracias Ah Está ocupada Ah Hágale, pues Ya la gente está ocupada ¿El ron o la Biblia? El ron, amigo ¿El ron? Sí, amigo ¿Seguro? Muchas gracias Hágale, ¿todo bien? Firma, buenas tardes, ¿cómo está? Hola, hermano, bien Manito, ¿qué preferís? ¿La Santa Biblia o el ron? No, Diosito, perdona, hermano Uy, no, sí, el ron ¿Para qué? Sí, hermano, última palabra ¿Seguro? Yo siento, perdóname, pero sí, el ron Manito, última palabra Hágale, todo bien La buena Buenas, pa, una pregunta ¿Cuál escoge? ¿La Biblia o el ron? En serio, hermano Hágale, en serio Ya está, Jelo Espa, todo bien Hola, amiga, ¿cómo está? Amiga, ¿qué prefiere? ¿La Biblia o el ron? El ron ¿Segura? Sí Hágale, ¿cuál? ¿Es tuyo? ¿En serio? Hágale, sí, en serio ¿Qué preferís? ¿La Biblia o el ron? No, para mí No, para mí No, no, el ron Uy, mano ¡Mano! Manito, una pregunta ¿Cómo está? ¿La Biblia o el ron? El ron, mano ¿Seguro? El ron, el ron Eva, ¿todo bien? Mano, mano, mano Una pregunta Mano, ¿qué prefiere? ¿La Biblia o el ron? Uy, no, mano El ron, mano ¿Sí? ¿Última palabra? Sí, mano El ron ¿Cómo va? La manito ¿Qué suya? Mano, me hizo el día Buenas, amiga ¿Cómo estás? Una pregunta Bien, gracias a Dios ¿Cuál escoge? ¿La Biblia o el ron? La Biblia ¿La Biblia? Sí ¿Seguro, última palabra? Déjeme pensar Es que Uf Que ese garrafo Uy, no Me quedo mejor con el ron ¿El ron? El ron ¿Última palabra? Última palabra Listo, hágale Coja lo suyo Coja lo duro Que no nos va a caer Hágale Que lo disfrute Gracias Amiga, ¿qué prefiere? ¿El ron o la Biblia? Pues el ron Que yo me perdone Pero el ron Sí, hágale, amiga ¿Lo puedo tomar? Hágale una Pues esa cosa Esa es suya, amiga Hágale, hágale Epa Epa, manito Manito ¿Cuál elige? ¿La Biblia o el ron? Uy, manito O sea, es que No, es viernes Y el cuerpo lo sabe Que me perdone Dios Pero El ron, man ¿Sí, tal? ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No me vas a partir el ron, man! ¡No, no! ¡Uy, no! ¡No, no, 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 no! Manito, mira Mira lo que tenía la Biblia Uy, no, no, no Pues bajame la Biblia Pues ya No, 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 no ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Para qué es con el ron, manito? ¡No, hombre! ¡Ay, yo ya que es pierdo Que me va a partir el ron, hombre! ¡No, manito! ¿Cómo vas a crear el ron así, mani? ¡Ay, parce! ¡Ay, no, manito! ¡Uy, no! ¡Un garrafo, parce! ¡No, mani! Manito, ahí es triste, mano Todo bien ¡Hágale! ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡Uy, está de más Biblia, pa! ¡No, mani! ¡Hágale! ¡Uy, está de más Biblia!